Javier Santana, entrenador de la Unión Juventud Costayala, que hoy ha perdido 1-2 frente al Club Deportivo Ingenio. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, una primera parte muy buena del Costayala, se marchan con un gol de ventaja al descanso, pudiendo haber marcado algún que otro gol más. Y después de haber visto esta primera mitad, ¿quién diría que al final se le iba a escapar la victoria? Sí, la verdad que la segunda parte tuvimos varias ocasiones para matar el partido también y nos salió todo lo contrario. Dos llegadas de ellos y dos goles. Uno fue un penalti, que tampoco fue una llegada, y el otro fue un tiro. Bueno, esas jugadas precisamente en el área del Costayala, nada más empezar la segunda parte, hay un penalti claro que no se pita. Y sin embargo llega esa jugada minutos más tarde que sí termina pitando el colegiado. Sí, son cosas del partido, cosas del fútbol, unas se pitan, otras no, es lo que hay, hay que seguir y ya está. Bueno, dos derrotas consecutivas después de estar 5 o 6 partidos sin conocer la derrota y se complica un poco ahora la situación después de estos dos últimos tropiezos. La verdad que hay que seguir trabajando y mirar el siguiente partido que es el sábado y ya está. El sábado prácticamente sin tiempo de prepararlo, ya no hubo partido. Sí, sí, esto no va a parar y hay que competir todos los partidos y sacar los puntos donde sea, fuera de casa o en casa. ¿Y ahora juegan? Contra el Sotavento. En Fuerteventura. Fuerteventura. Partido complicado por lo que eso supone. Todos son complicados, aquí en esta liga no hay nada fácil. Pierdes uno, ganas uno, te pones ahí, el que se despega se despega y el que se queda abajo se queda abajo. Aquí no hay otro. Hay que intentar ganar lo máximo posible. Bueno, y como estás viendo, este inicio de competición, 12 jornadas ya disputadas en esta preferente tan larga con 24 equipos y 46 jornadas. Sí, la verdad que va a ser muy competido hasta el final porque equipo que falla, equipo que vuelve otra vez a ganar porque cambia el entrenador, cambia el sistema para poder ganar. Y esto no va a fallar a nadie, aquí todo el mundo va a querer ganar, ganar y si no se va a complicar la vida. Son muchos equipos los que descienden y hay que competir, hasta los de abajo tienen que competir. Pues venga, muchas gracias Javier. Venga, vale, gracias. Gracias.